Hola, ¿qué tal? Soy Sol Castro, alpinista mexicana, y me estoy uniendo a esta iniciativa con Save the Children en el hashtag Save with Sports. Es una iniciativa que se ha hecho para apoyar a 40 millones de niños mexicanos que se han quedado en estado de vulnerabilidad debido a la pandemia del coronavirus. Ayúdanos a garantizar la alimentación, aprendizaje y buen estado emocional de los niños con apoyo.savethechildren.mx-coronavirus. Pues como montañista que soy les voy a compartir algo de lo que tengo de mi equipo de montaña. Les puse aquí unas fotografías que si pueden ver se muestra un equipo completo de montañismo. Ahí estoy en una montaña que se llama Broad Peak en Pakistán. Y esta fotografía que está aquí también es de esa misma temporada. Pues les presento el traje de los montañistas de los ocho miles. Este traje consta de chamarra y pantalón pegados como si fuera un mameluco. En la parte de atrás tiene un cierre que no sirve pero bueno para las cuestiones que ya nos imaginamos. Este traje tiene mucha tecnología pues puede soportar temperaturas de menos 40 grados centígrados. Por la parte de adentro lleva, nos tenemos que colocar ropa térmica. Y bueno, esto es en cuanto al traje. Pueden ver lo grueso que es. Y vean eso. Como si fuera una chamarra solo que mucho, mucho más calientita. También en las grandes montañas necesitamos el uso de oxígeno embotellado. Para que el oxígeno pueda entrar a nuestros pulmones necesitamos una mascarilla. Esta mascarilla es como esta. Se coloca así y tiene este tubo que va en la parte del tanque que llevamos en una mochila y así va. Esto lo pueden ver en esta fotografía que se encuentra aquí. También necesitamos un casco. Un casco no cualquiera. Un casco no como el de bicicleta. Es un casco que nos va a ayudar a proteger de caídas de roca, de caída de nieve, de resbalones. Y bueno, es un casco especializado. Se coloca así. Así. Pero no todo el tiempo utilizamos el traje amarillo o el traje de los 8000 para caminar. Necesitamos de una buena chamarra, realmente calientita. Esta que tengo aquí es una chamarra que nos sirve para poder caminar y movernos en zonas donde no hay mucha altitud, pero sí hay nieve y frío. También necesitamos unas botas especializadas porque en la nieve y el hielo y con tanto frío no podemos caminar con tenis normales. Necesitamos estas botas. Miren. Aquí están. Estas botas tienen tres capas. Y en la parte de adentro tienen como si fuera un calcetín de... Miren. Como si fuera un calcetín de esponja, pero es un calcetín térmico muy grueso. Se llama sapín. Esta parte es la segunda capa. Esta es la primera. Esta es la segunda. La que no se ve tanto. ¿Dónde va? Se mete el sapín. Y esta última es la tercera capa. Algo que no podemos olvidar en las expediciones es nuestra bandera. Porque a donde lleguemos tenemos que mostrar nuestra identidad. La bandera es nuestra identidad. Y si llegas a la cumbre, pues puedes gritar, ¡Viva México! ¡Viva México! Tengo mucho equipo de montaña. En esta primera transmisión, pues bueno, les presento esto. Les pido por favor que apoyen a la Fundación Save the Children. La dirección es esta, apoyo.savethechildren.mx diagonal coronavirus. Y ayudemos a más de 40 millones de niños mexicanos y mexicanas que están en este momento en estado de vulnerabilidad por la pandemia. Ayúdanos a garantizar alimentación, aprendizaje y buen estado emocional de estos niños. Muchas gracias. Les mando un gran abrazo. ¡Buenos ascensos!